Hola, corazones. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares un domingo más. Hoy les traigo un contenido súper variado y especial que usted no se debe perder. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Corazones, y nos encontramos de nuevo en nuestra sección Cocinando entre Amigos con nuestro MasterChef Sergio Esquivel. Hola, mi amor. Bienvenido. Hola, hola, hola. Una vez más a casita. Ahora, ¿qué nos traes de delicia esta semana, corazón, a prepararle a nuestros amigos televidentes? Pues mira, aquí tenemos un pescado. Como ya sabes, el clima está cambiando. Ahorita queremos cosas frescas, ya tenemos un poco de sol, queremos ir a la playa, juntarnos afuera en el barbecue. Sí, señor, y sobre todo también comer un poquito light para mantener la línea. Así es. Como decimos, es un estilo de vida. Más no estar a dieta, hay que estar a dieta. En un estilo de vida, sí mismo. Corazón, corazón, esta vez hemos elegido un filetito de tilapia. Así es, mira. Lo importante de los pescados es que se vean brillosos, que tengan una textura, que estén duros, que no estén suaves, que no sientas pegajosos, que no tengan olor. Es muy importante siempre checarlo para evitar enfermarnos. Le vamos a poner un poquito de jugo de limón. Esto le va a dar el sabor de mar, fresco. Y aparte lo que va a hacer es que le va a quitar un poquito el posible sabor que tenga. Por la piel, por las cuestiones de que sea un pescado fuerte. Hay pescados que son muy fuertes de sabor. Vamos a poner un poquito de sal. Sazonamos bien por ambos lados. ¿Para qué? Para que cuando comas el pescado, sientas el sabor por todos. No, que de repente sí, de repente no. Y dices, bueno, ¿de qué lado le muerdo? ¿De aquel de derecho e izquierda? Eso es verdad, corazón. Eso es verdad. Ponemos un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Le podemos poner pimienta amarilla, pimienta verde, pimienta roja, pimienta negra. No pasa nada de cualquier tipo de pimienta que utiliza. De cualquier color. Este es un aderezo que hemos preparado de aceite de oliva con vinagre balsámico. Con vinagre balsámico. Aquí tenemos un poco de aceite. Este lo vamos a untar para que quede más suavecito todavía el pescadito. Y lo que va a hacer el aceite es que va a crear una capa donde va a humectar la carne. Entonces no se va a pegar, no se va a quemar. Mira, aquí tenemos un pimiento. Este pimiento lo vamos a cortar evitando desperdiciarlo menos. Sí. Porque estamos acostumbrados muchas de las veces a tirar producto. Y todos se utilizan en la cocina, pero de diferente manera. Si te sobra esto, lo puedes usar para un gazpacho, lo puedes hacer picadito para hacer un confeti, para decorar. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar eso. Vamos a poner una mitad de un pimiento rojo. Yo, señores, como ustedes aprendiendo, yo estoy aprendiendo muchísimo aquí con este MasterChef Sergio Esquivel, que aquí en pantalla va a aparecer su número para cualquier actividad que usted tenga. Usted lo llama, ¿verdad, chef? Como dijimos la otra vez, usted lo llama. Él va a su casa, le hace un presupuesto, le prepara un banquete, una cenita para dos, una cenita para unos amigos, un grupito chiquito. Y el concurso encantadísimo de la vida. Y el concurso sigue en pie. Vamos a empezar, yo creo que ya ahora, en este mes, a que el que nos llame y nos diga las recetas que hemos hecho. Ese se va a ganar una cena aquí con el MasterChef Sergio Esquivel. Mira, aquí tenemos ya un sartén previamente caliente. Es importante cuando tú vas a cocinar un pescado donde la superficie que vas a usar que esté caliente. ¿Para qué? Para evitar de como que se pegue. Ok, está bien. Así mismo, eso está fabuloso, chef. A ustedes, corazones, tomen nota de los ingredientes que estamos usando. ¿Para qué? Para que vayan haciendo sus cuadernitos, señores, y ahí usted puede compartir esas recetas con sus familiares, pero también las puede compartir con cualquier amigo, pasarle una receta de alguien que quiera. Ay, tengo un, me ha llegado alguna visita a la casa, es rápida. No, 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 aquí están las recetas en un one, two, three del Chef Sergio Esquivel que usted puede ir guardando e ir coleccionando. Corazón, seguimos con el pimiento ahora amarillo. Sí, nosotros los chefs cuando montamos un platillo buscamos que tenga todos los colores. Son los colores de la naturaleza, entonces tienes un rojo, tienes un amarillo, tienes un aranjado, tienes un blanco, tienes un verde, y eso es lo que necesitamos. Cuando ves estos colores, es los colores que le vas a dar a tu cuerpo, los colores que tiene la vida. Así mismo. Aquí en nuestra sección, cocinando entre amigos con el chef Sergio Esquivel. Aquí en casita, degustando un cafecito, así usted puede llamar una amiga, llamar a su hija, empezar a hacer las recetas que estamos aquí haciendo con el chef, y desgustan un cafecito, y hacen chiste, aprenden, y eso es fabuloso, señores, porque la vida de eso se trata, de disfrutar y de ser feliz. ¿Sí o no, corazón? Y de convivir, de divertirte, no tienes por qué sentirte estrés, porque decir, ay, es que vienen mis amigos, mis primos, mi suegra. No, tú agarras y que abres el refrigerador que tienes. Lo que tenemos, el chef llegó aquí, déjame ver tu refri, ¿qué tiene? Abrió, me dice, mira, esto, 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 y acomodó esto, señores, en cinco minutos, en cinco minutitos. Esto es, chef, entonces, los pimientos. Nosotros los vamos a hacer asados. Ok. ¡Qué belleza, señores! ¡Qué belleza, qué belleza! Ya empieza a oler el pescadito, aquí en la cocina de su casa. Pero, ¿qué les parece si vamos a una pausa y regresamos a ver cómo queda lo que el chef está preparando por aquí? No se muevan de ahí. Regresamos en breve. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Ok, Rowdy, sigues viendo 2020. ¿Qué has hecho desde que te hice el Intralásic aquí en el Peña A-Instagram? Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Corazones, y aquí seguimos preparando nuestra receta del día de hoy. Chef, ¿cómo le vamos a poner a la receta? Híjoles, ¿qué se te antoja? Mira, tenemos anaranjado, tenemos rojo, tenemos amarillo. O tilapia con vegetales multicolores. ¿Qué le parece? Tilapia primavera. O tilapia primavera. Paraíso. ¿O cómo? Paraíso. Ay, me encanta. Tilapia primavera. Vamos a dejarlo tilapia primavera. ¿Por qué? Porque tiene todos los colores primaverales, como el amarillo, el rojo, el verde. Así va a salir adornado nuestro plato. Y ahora está el chef sellando los pimientos de color. Una delicia. Aquí está el chef dándole los últimos toques a nuestros vegetales para servir nuestro pescado primaveral. Primaveral, así primaveral, así primaveral, nuestro pescado primaveral. Así es que vamos a ponerle a la receta del día de hoy. Miren qué belleza, qué belleza. Y lo importante, como dices, es que cada platillo, cuando nosotros los chefs lo hacemos, es que tiene que tener texturas. Entonces, cuando comes, que sientas el crunchy, que no sea todo así plain, que no sea así... Que sea todo aguado. Que cuando tú estés probando, estés descubriendo muchos sabores. Y mira, ve los colores, el brillo. Y el brillo que tiene. Esto solamente fue, chef, cortarlos en rebanadas y ponerle un poco de aceite y ya. Y sal y pimienta. Y sal y pimienta, ok. Sal, pimienta, a los pimientos pasarlos, sellarlos en el aceite, señores. Y miren qué belleza, qué delicia. Que da deseos de entrarle de una vez, chef. A comérselo. Mira, aquí tenemos el filetito de pescado. Sí, ay, qué rico. Le ponemos un poquito de ajo. ¿Para qué? Para que este ajo lo que va a hacer es que se va a penetrar en el sabor. Cuando dicen, es que no sé picar el ajo. Nada más trocee, lo ponga en un lado y ya. Y ya. Y se lo pone por encima o a los laditos aquí. Que yo mire que el chef se lo puso en el sartén ahí a los laditos. Y según se va cocinando, va soltando el saborcito. Ponemos ajito dorado. Y el ajo que es riquísimo. A mí me encanta comerme el ajo así, un poquito salteado. Y como te estaba comentando, que todo lo que sobra, que son estos rabitos y eso, todo eso se tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque no lo puedes tirar. No. Yo les digo a mis chicos, bueno, ¿en tu casa lo tiras? No. Entonces aquí tampoco. Sí. Entonces aquí ponemos, le ponemos un poquito más. Es un confeti. Qué cosa más linda, Dios mío. Oh my goodness. No olvides el limón. Sí, el toquecito. Porque hay gente que le gusta darle un toquecito ya cuando lo tiene en el plato, otro poquito de limoncito. Pues pone por aquí. Le buscas la forma, le buscas la presentación para que cuando lo pongas. Que nuestros invitados, nuestros amigos, nuestra esposa, novia, prima, diga, wow, ¿tú lo hiciste? Wow, claro que sí. Miren qué belleza, señores, de plato. Pescado, primavera. Que ya viene, está muy cerca. Está casi, casi llegando la primavera. Aquí en pantalla van a aparecer los ingredientes para que usted lo anote. Ya usted sabe que por ahí viene el concurso donde usted, cuando yo pida qué receta fue la del programa tal, usted va a mandarlo y usted se puede ganar una cena aquí con el MasterChef Sergio Esquivel. Y para acompañar, oh, también chilito. Qué delicia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo untas todo? Es decir, ah, yo no como picante. Tú comes, agarras el filetito y agarras el pedacito. No comes. Y lo dejas ahí, a un ladito. Y este no se puede también sellar en el sartén. Inclusive el limón también lo cortas por la mitad y lo sellas. Cuando ves el limón asado o todos los vegetales asados, le va a agarrar un color. Un colorcito así, delicioso. Este chef lo vamos a acompañar con un vinito rosita. Así. Que le acabo yo aquí de guardar a usted para que lo degustemos. Usted lo puede degustar en su casa con una agua mineral, con una agüita, con una agua fresca, con una agüita de esas detox que se usan mucho ahora. Y lo acompaña que con un pancito, unas tostaditas o lo que a usted le apetezca así en su casa. Lo que tengas. Porque a veces nos sobra de un pedazo de un pan que no usaste, lo sacas, o sea, lo guardas y después lo tostas. Y cuando lo tostas, pues es algo que tienes una textura de multigrano. Delicioso. Ya usted sabe. Chef, ha sido un placer y un honor tenerlo aquí en nuestra casita. Otra cosita más. Un poquitito de aceite. Un poquito de aceite de olivo. Normalmente el aceite de olivo extra virgen se recomienda usarlo en frío, no en caliente porque cuando lo calientas se amarga. Y se huele muy fuerte. De repente, ¡ay, sabe muy fuerte! Eso sí. Entonces mejor le utilizas el aceite de olivo frío y entonces cuando lo pruebes te va a dar realmente el sabor del aceite de olivo. Y otro sabor se le agrega más a la receta, señores. ¡Ay, no, no, no! Aquí vamos a aprender todo de este mago de la cocina. ¿Por qué? Porque es experiencia pura. Mi vida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a preparar otra receta muy pronto para el agrado de todos ustedes. Y que te digan qué recetas quieren que las cocinemos. También. Porque no te hablan y te dicen, oye, quiero preparar pizzas, quiero preparar un brunch, quiero hacer... No, 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 aquí ya me dio la idea. Aquí tenemos que hacer pizza para que la gente aprenda a hacer pizza. Y en tu casa... En casera. Mira, no necesitas tener un horno. Te voy a traer una receta de una pizza que no lleva harina. ¡Ay, Dios mío! Y que la puedes hacer en el sartén. Nada más agarras, cocinas los ingredientes... Esa va a ser la próxima. La receta de la pizza. Sin horno, sin harina. Y sin harina. En un sartén. ¡Wow! Eso es una magia. ¿Sí o no? Así es. Espero que les haya gustado a ustedes esta sección de Cocinando entre Amigos. Disfrute y vaya a hacer esta hermosa y deliciosa receta con su familia y sus amigos o sus seres queridos. Nos vemos la próxima semana, mi amor. Así es. Nos vemos la próxima semana. A ustedes. No se vayan. Regresamos después de la pausa. Las noches ahora son más brillantes. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Cuando vuelvo a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, no me preguntes nada, que nada de explicarte, que el beso que te gase, ya no lo puede estar. Cuando vuelvo a tu lado, y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Y una en tu labio mío, y estrechame en tus brazos, y cuenta lo latido de nuestro corazón. No me preguntes nada, que nada de explicarte. No me preguntes nada, que nada de explicarte, que el beso que te gase, ya no lo puedes dar. Cuando vuelvo a tu lado, cuando vuelvo a tu lado, y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. En tu labio mío, y estrechame en tus brazos, y cuenta lo latido de nuestro corazón. Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra El RGV-ACO es un grupo de médicos y proveedores de salud que trabajan juntos para proporcionar un servicio de alta calidad y atención a nuestros pacientes comprometidos con nuestro principal objetivo mejorar la calidad de vida y la salud a través de una práctica efectiva centrada en el paciente Para los médicos del RGV-ACO El servicio es lo primero Tenemos clínicas en Macal, Endona, Hueslaco y Harlingen El cuidado correcto en el lugar correcto Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Me duele el segundo de mi corazón La herida no he cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte Yo, lo siento, te llevaba Me duele el segundo de mi corazón No hay forma en que pueda olvidarte 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 Yo, lo siento, te llevaba, lo siento, te llevaba No hay forma en que pueda olvidarte No hay forma en que pueda olvidarte de planeta, eres estrella trocada, siempre a noche yo duermo, en mis sueños voy a estar sincera, doy usted que tenga un descadero, porque el tiempo va a ayudar a lo que fuera, porque me quites o no quieres aconderme, que me imagino y venera, mira morena, baila conmigo y me sacas de esa pena, porque digo salvar a mi casa tan buena, como tu la luz solo y todo en mi casa te lo luego venera, que eres el mar, que eres el mar que eres el mar, que eres el mar quieres sirena, oigo tu canto y me hago en tus caderas, porque tu me ayudaría lo que fuera porque me quites o no quieres aconderme, que me imagino y venera, mira morena, baila conmigo y me sacas de esa pena, porque digo salvar a mi casa tan buena, como tu la luz el primero es el mar, que es lo luego venera Si me tienes de ir una vez más Elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe Ni un motivo y ni razón Para dudarlo ni un segundo Que tú has sido lo mejor Quedó fue este corazón Y que entre un cielo y tuyo Me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar entera conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Y tú de qué vas? Si no hay un minuto de tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Para que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando bien Y que me dejan sin salida Y para que quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Noches con Sandra Noches con Sandra Noches con Diego Más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Corazones, hemos llegado a la parte final de nuestro programa ¿Qué les pareció? A mí me encantó Porque todos los contenidos que les traemos Lo hacemos con el corazón Y con mucho amor especialmente Para todos ustedes que están en casita No me puedo ir sin agradecer a Eleganza Floral Deco Por engalanar cada día Nuestro set o nuestra casa Miren que belleza de flores Eleganza Floral Deco Flores naturales, flores importadas Mándele, agrade a sus seres queridos O a sus seres amados Con unas florecitas de Eleganza Floral Deco Porque las flores alegran el alma Gracias también a Ana López Por haberme puesto así de bella Llámele, márquele para bodas, cumpleaños O simplemente para usted sentirse bella Ana López Y el complemento de un maquillaje Es el peinado Y mi peinado es de Mayra Pérez Hoy los traigo un bien natural Pero esos peinados tan elaborados Y tan preciosos Me los hace Mayra Pérez Aquí en pantalla también Márquele, llámele para que haga su cita La próxima semana les tengo una sorpresa No se me desanimen Esperen la próxima semana Que ustedes sabrán de qué se trata Nos vemos el próximo domingo Si Dios lo permite Bye Gracias.